Hola amigos de Whiskey Kingdom bienvenidos a un vídeo más el día de hoy vamos a continuar con la línea de Johnny Walker en esta ocasión les traigo el Gold Label Reserve de Johnny Walker un whisky que introdujo este diario en 2012 que vino a sustituir el Gold Label 18 años que de hecho va a ser un whisky que vamos a ver después de este vídeo y pues bueno este Gold Label Reserve viene a presentarnos una variante de Johnny Walker para muchos especialistas y yo como entusiasta me incluyo creo que es un whisky que vino a demeritar un poquito esa línea de los 18 años que tiene Johnny Walker con el Gold Label 18 y que trató de hacer o trataron de hacer una mezcla un poquito más simple un poquito más sencilla un poquito más fácil de paladear no es un whisky exigente no es un whisky que nos entregue muchísimas características organolépticas mucho sabor mucho olor realmente es un whisky que al menos estas dos botellas que tengo yo que son la edición Bullion que es una edición que Johnny Walker desde el 2012 saca año con año una edición especial con una pintura dorada yo tengo dos si no me equivoco es como 2015 y 2016 más o menos las fechas en las que las compré yo una completamente lisa en color dorado una en color dorada con un grabado y con la parte de la etiqueta en el transparente de la botella no que son botellas completamente coleccionables muy muy bonitas que van a embellecer nuestra cava y algo también característico de esta línea de Gold Label es que estas botellas tienen sus tapas de con corcho que es algo que a los coleccionistas nos encanta escuchar el sonido del corcho de destaparla o incluso olfatear el corcho antes de degustarlo de servirlo pero bueno son botellas muy bonitas hasta ahorita yo conozco que hay 7 botellas de este estilo Bullion con diferentes grabados todas ellas limitadas y pues bueno aquí en México nada más pude conseguir yo al menos estas dos por ahí me daría la tarea de conseguir las demás si es posible para completar la colección es una mi portafolio favorito de blends es Johnny Walker y bueno que les platico pues es un whisky que su malta madre o su núcleo es la el single malt Kleinelich un whisky que como ahorita vamos a ver creo que pierde esas propiedades del whisky Johnny Walker creo que pierde ciertas notas de turba notas saladas un poquito de poder en su en su sabor en su paladar lo siento yo al menos muy muy suave pero bueno vamos a servir un poquito en una en un vaso amigos y pues bueno que les digo el corcho no el corcho riquísimo sabemos aquí un poquito de esta de esta botella y les digo las botellas muy bonitas la verdad es un whisky que no declara edad de la botella como el anterior queda 18 años este se tiene entendido que son whisky de 15 años 18 quizás algunas mezclas su malta madre les digo es Kleinelich la botella muy bonita Gold David Reserve de Master Blenders Reserve la mezcla este reserva de los maestros mezcladores y pues botella limitada no son muy bonitas las las dos botellas que tenemos aquí en color este dorado no y pues bueno que les digo el whisky un color pues completamente amba con destellos ambarinos también tenemos muy bonito líquido muy bonito líquido la verdad muy muy limpio su untuosidad vamos a ver si por aquí se distinguen un poquito pues no de hecho tiene una untuosidad muy muy pequeña no sé si ustedes alcanzan a distinguir por ahí en la cámara un poquito el color dorado muy bonito muy bonito el color en narices cuando empezamos a distinguir esa falta de de la digamos huella digital de Johnny Walker que es la turba notas este a madera digamos poderosas ya de del black hacia arriba este debe de tener más pero ya se nota un poquito tanto pues digamos suavizado yo noto una nota alcohólica media noto notas cítricas definitivamente son notas cítricas notas cítricas muy 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 ricas florales una nota de vainilla ligera turba es muy muy tenue a la nariz realmente no no tiene que ver nada con los demás johnny walkers quizás alguna nota un poquito de de madera pero su nota predominante es el cítrico eso me parece bueno creo que es un whisky fácil de de beber fácil de degustar vamos a llevarlo en boca a ver qué tal es langiva y si lo que había percibido de este whisky de entrada no es un whisky que a mi gusto me parece un bastante diluido bastante suavizado creo que en cuanto tanto acuoso siento yo que es un whisky como si ya le hubiera puesto agua le hubiera puesto un hielo no tiene esa robustez ese carácter de johnny walker que es fuerte hay algunos whisky que impactan en su en su primer bebida que tienen muchísimo carácter este no este lo siento yo lo puedo comparar bien realmente no tiene comparación con el chivas riegas de chivas riegas 12 años a mi me lo parecerá incluso el 18 no me gusta mucho porque realmente no tiene tantas propiedades de hecho lo noto muy similar aunque obviamente con la característica marcada de johnny walker de entrada se percibe meloso suave definitivamente muy muy suave muy diluido para para mi gusto se percibe una nota salina una nota salina creo que es la mas marcada para mi una nota amaderada en cuanto tanto este la turba ya en la en la boca si empieza a hacer su efecto pero muy muy tenue creo que es una buena propuesta de johnny walker para variedad de whisky de mezcla creo yo al menos en lo personal no es la mas acertada para un whisky de este costo de este precio que la botella anda alrededor de los 900 pesos mas o menos depende de donde la compren 800 y cacho 900 y cacho depende de donde la compren en la edición también esas bullions son un poquito mas caras creo que es un whisky muy sencillo de beber muy sencillo de paladear muy sencillo de catar no exige mucho es un whisky exigente creo que hasta ahorita de los johnny walkers que he probado creo que es el que tiene la relación costo beneficio mas baja de johnny walker junto con el red label que ya es un whisky creo que hasta estereotipado el 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 etiqueta roja de johnny walker pero bueno al menos pues nosotros que somos coleccionistas que somos entusiastas tenemos que tenerlo tenemos que probarlo degustarlo en alguna tarde en alguna viendo una película viendo las noticias leyendo un libro algo sencillo para beber que no exija mucho la tensión del paladar ni ni la apreciación de las notas organolépticas creo que es un whisky muy muy sencillo rico si muy rico tiene la la marca característica de johnny walker pero si le falta esa huella digital que es la turba que es el poder que es el carácter de johnny walker no definitivamente para mi palada su nota principal en boca es la sal salado pero le falta todo lo demás que debe de tener al menos un johnny walker de este estilo no amigos pues espero que lo puedan conseguir que lo puedan degustar compártenos sus comentarios que les ha parecido a ustedes que en relación beneficiosa le ven a este whisky y pues bueno yo derivado de johnny walker de johnny walker de los whisky que he probado este whisky de gold label reserve de johnny walker edición bullion yo le voy a dar 4 yo le voy a dar pues si me va a pesar pero yo le voy a dar 6 monedas nada mas a este a este whisky y no porque sea duro con él con él pero creo que si deja mucho que desear creo que le falta cosas que entregar este whisky por eso le entrego 6 monedas a este whisky en la calificación me parece un whisky bueno su relación costo beneficio les digo es creo que muy baja pero pues bueno es un whisky al final de cuentas y las botellas pues son las que son coleccionables amigos espero que les haya gustado el video suscríbanse al canal denle me gusta compartanlo hagamos esta comunidad un poquito mas grande y pues nos vemos en un próximo amigos slán jiván